Muy buenas a todo el mundo de nuevo. Aquí estamos comenzando un nuevo capitulito en este tremendo God of War, gente tremendo, y a partir de ahora muchísimo más tremendo. Aquí podéis ver cómo está el ambiente, ¿verdad? Estáis viendo un poquito cómo está el ambiente aquí en Kratolandia, ¿verdad? Aquí en Midgar, el ambiente está un poco ten sete, ¿eh? Porque digamos que a partir de ahora las cosas van a empezar un poquito a cambiar. Kratos ha abrazado su naturaleza de guerrero y hemos recuperado estas armas tan preciadas en lo que viene siendo el lore en la saga de God of War. Las espadas del caos, gente, ya tuvimos una peleita para probarlas con unos enemigos aquí en la casita de Kratos. Está la cosa complicada, gente. Resumimos un poquito la situación. No es sencillo. Tuvimos un enfrentamiento ya con los hijos de Thor, con Moody y con Magni. Uno de ellos sufrió el hacha de Kratos en toda la cara. Es decir, aquí. A ver aquí que se ve. Aquí. Aquí. ¿Le hizo eso en la cara? ¿Le dejó la cara? Sí, por la mitad. El otro logró escapar. Moody es el que logró escapar. Magni es el que murió. No. Entonces, este Moody nos pilló por sorpresa. Estábamos visitando la cámara de Tyr en el puente de Tyr en Midgard y nos pilló por sorpresa. Retuvo a Kratos con su poder del trueno porque no olvidemos que son hijos de Thor. Y hizo enfadar de una manera muy grande a Atreus. Atreus desató una especie de ira espartana, lo que pasa que no llegó a explotar. No llegó a estallar. No llegó a hacer como le pasa a Kratos cuando estallamos la ira espartana y nos ponemos a repartir Manduka y estopa a diestro y siniestro. Sino que, digamos que le debilitó, le dio como un mareo, se desmayó y ahora mismo está muy enfermo. Lo llevamos a la bruja, que ya no es la bruja. Es Freyja, madre de Thor y de Valdur. Bueno, de Thor no lo sé. De Thor no lo sé porque Thor, según dijo la cabeza, es decir, Mimir, es hijo de otra... no me acuerdo el nombre, pero que parece ser que era una gigante. Entonces Thor es un poco, digamos, es un gigante también, pero no entiendo muy bien esa parte de la mitología, gente. En fin, lo que sí que sabemos es que Freyja es la bruja y que es esposa de Odín. De momento eso. Intuimos que si es esposa de Odín puede ser madre de Valdur también, madre de Thor a lo mejor. Pero yo no tengo ni idea, la verdad. No sé, no sé por dónde pillar esa parte. Lo iremos descubriendo poquito a poco, de todas formas, porque yo creo que esto nos lo explicarán. Porque si no, nos van a dejar a medias. Y eso no puede ser. Y ahora mismo, para poder salvar a Atreus, Kratos necesita recuperar su esencia. Necesita volver a ser lo que era, porque tenemos que ir a un territorio en el que el hacha Leviatán no hace efecto. Y él cogió, se fue a su casita y recuperó estas espadas del caos, gente tan maravillosas, que meten semejantes hostias como estas que acabáis de ver. Entonces, a partir de ahora el juego va a cambiar. Ya se acabaron las contemplaciones, ahora vamos a por todas, gente. No nos detenemos. A ver, por aquí no podemos hacer nada. En este momento solo podemos salir por el acceso místico este. Que nos lleve a la casita de Brock y poder empezar a movernos desde ahí, que es lo que vamos a hacer. De todas formas, aquí tendremos que volver. Lo que pasa es que no sé si es por aquí exactamente. A ver, mapa. Lo digo porque tenemos que venir aquí. Pero bueno, me imagino que al hijo de Fafnir no vamos a ir cuando nuestro hijo está enfermo y a punto de morir. Y tenemos que conseguir la curación. Entonces, yo creo que no nos van a dejar. A ver, Alfheim, resumen. Tenemos aquí Alfheim también. Bueno, yo realmente a Alfheim no creo que tengamos que volver. Hombre, algún cofre se nos ha quedado por ahí pendiente. Pero vamos, que son cositas secundarias para encontrar alguna manzanita de Idun. Algún poder rúnico, pesado o ligero. Cosas de estas. Por otra parte, podemos ver en habilidades cómo se nos han habilitado los poderes para las espadas del caos. Podemos volver a mejorar las espadas del caos, gente. Lo que pasa es que tenemos que subirlas de nivel. Y eso se hace con... A ver, ¿dónde lo pone? No lo pone. No lo pone, pero vamos. Que sí, que para el HLVATAN necesitábamos esa llama helada. Pues para la espada del caos necesitamos algo parecido. Pero que no es la llama helada, sino algo para las espadas del caos y poder subirla de nivel. Porque el hacha lo tenemos. ¿A qué nivel tenemos el hacha? El hacha está a nivel 4. La espada del caos está a nivel 1 todavía. Pero bueno, poquito a poco iremos mejorándolas. Igualmente nos permiten equipar runas. No tenemos ningún ataque rúnico ligero ni pesado todavía para ellas. Y solo tenemos una empuñadura para las espadas. Pero bueno, oye, de momento poquito a poco, gente. Pero como digo, se nos han habilitado aquí nuevas cositas para mejorarlas. Además, fijaos la de historias que hay aquí para mejorar las espadas. Conseguir ataques y mejoras para ellas. Así que poquito a poco iremos haciendo chicha aquí, ¿eh? Fijaos esto, ¿eh? Fijaos esto. Explosión de oleada elemental. Es como que engancha la espada con una cadena a un enemigo y hace que explote todo alrededores. En fin, poco tengo que decir, gente. Vamos a ver si avanzamos un poquito. Vamos a ver si salvamos al pobrecito Atreus. Que la verdad, tuvo ahí un momento de crisis. Con ese ataque de ira que le dio, no sabe controlarla, tío. No sé, tiene una especie de enfermedad, tío. No sé si es que no sabe controlar la ira o qué le pasa. Pero lo está pasando bastante mal. A ver, ¿dónde tenemos que ir? ¿A casa de la bruja? No sé dónde tengo que ir. ¿Dónde está el punto de ruta? Where is the ruta of the point? A ver. No hay ningún punto de ruta por aquí. No hay ningún punto de ruta por aquí. Pues espérate un momento que lo voy a mirar en el mapa, tío. Porque no lo sé. A ver, mapa. Bueno, sí, de todas formas, con esto solo se puede ir a donde Brock. O sea, que vámonos. Vamos a donde Brock y vamos empezando a buscar desde ahí. A ver. Vale, magnífico. Ahí tengo el micrófono. O sea, el cronómetro puesto, gente, para no despistarme. A ver, sí, realmente. Mira, están todos bloqueados con ese candado. Solo podemos ir a la tienda de Brock. No sé si en algún momento podré moverme por los accesos místicos como yo quiera. La verdad, no me acuerdo de eso. Pero estaría guapo, ¿eh? Porque ir realmente a la tienda de Brock exclusivamente se me antoja poco. He visto aquí un punto. Vaya. Vaya. Atenea, ¿eh? La verdad que Mimir es un tipo listo. Un tipo listo ha descubierto que Kratos es griego, que tiene una naturaleza de Dios. Y el de la puñetera guerra. Es que, de verdad, gente. Es que este arma ya es otra historia, ¿eh? Este arma de las espadas del caos ya es otra historia. Además, fijaos cómo están hechas, ¿eh? Fijaos cómo están hechas la textura, todo, ¿eh? A esta es a magia extranjera. Por los bajos de la abuela. ¿Qué son esas? Nunca he visto nada igual. Serán herencia familiar. A esta es a magia extranjera, le dice. Nunca lo serán. Hijo, mi hermano y yo creamos Mjolnir para el gran idiota. Sé lo que es la calidad. Y estas son muy especiales. Son muy especiales. ¿Eh? ¿Y tu zurullito? No preguntes. No preguntes. Está enfermo. Está en la situación mala, Brock. Se ha dado cuenta, tío. Tenía que haberle dicho la naturaleza a su hijo, tío. Claro. ¿Cómo puedo ayudarlo? Puedo hacer cosas. Mira que más jo, Brock. ¿Puedo seguiros? No. Tu trabajo aquí... ...es suficiente. Está bien. ¿Y a dónde vas con tanta prisa? Al reino de los muertos. ¿A Helheim? A Helheim, tío. A ver, ¿podemos mejorar algo? Voy a mirar, ¿eh? Porque no sé yo si el hacha Leviatán lo puedo mejorar ya. Mejora el hacha Leviatán. Sí que puedo, ¿eh? Sí que puedo mejorar el hacha Leviatán, ¿eh? Y las espadas del caos. ¿Las puedo mejorar? Me pide la llama del caos. Es lo que necesitamos. Llama del caos para mejorarla. Aumenta el poder runico y deja disponibles nuevas habilidades, gente. Aumenta el poder runico en este caso, ¿eh? El hacha Leviatán, al mejorarlo, vemos que aumenta la fuerza. No está nada mal. Y lo vamos a mejorar porque la llama helada solo se puede usar para esto y nos sube 15 la fuerza, ¿eh? A ver, no lo vamos a poder usar en Helheim, ¿eh? En Helheim los enemigos son inmunes al frío. A ver, vamos a ver un poquito por aquí qué más podemos hacer. Armadura de pecho. De piel de sierpe. Pancera con escamas. Sí que podemos mejorar todo, ¿eh? Además que tampoco me está pidiendo tanto. Pero, pero, ¿y por qué la pancera? ¿Por qué me...? O sea, la estoy mejorando. Al mejorarla, me baja menos 9 la fuerza, menos 25 el runico y menos 9 la defensa. Más 14 la reutilización. No entiendo nada. A ver, tengo la voz hoy un poco tocada, ¿eh, gente? Perdonadme. Puño letal de furia. Esto no lo puedo mejorar ni equipar. Bueno, equipar sí, mejorar no. Mango versátil del guerrero, tío. Pero es que esto, esto de verdad. O sea, estamos llegando a un punto en el que el mango versátil del guerrero me mejora muchísimo el nivel. Pero me baja nivel 4. No entiendo nada, tío. Y talismanes. ¿Podemos mejorar algo? El talismán dorado de protección. Me baja la vitalidad, pero me sube más 8 la fuerza y más 4 la defensa, ¿eh? Tío, no sé qué hacer. Estoy activado. Nada más sufrí un ataque para recuperarte antes. También tiene un efecto pasivo que aumenta el marco de tiempo de rechazos. A ver, de momento nada, tío. De momento nada. Armadura de muñeca con escamas. Yo creo que esto es todo lo que ya vendí. Yo paso de esta mierda. Encantamientos. A ver, aquí un momento. Símbolo de tal y cual. Aumenta la vitalidad en 6. Pero ojo que tenemos aquí el poder de Maspelheim. Aumenta estadísticas y otorga resistencia al daño de quemadura. Eso estaría muy bien tenerlo, ¿eh? Muy, muy bien tenerlo, ¿eh? No lo podemos fabricar en talismanes aquí, a ver. No, no me deja, tío. Potencial ilimitado. Recarga las reutilizaciones de los ataques rúnicos. También tiene un efecto pasivo. Hostia, podría hacer dos ataques rúnicos seguidos. O sea, dos veces sin que se recargue. Estaría guapo, ¿eh? Estaría guapo, pero de momento nada, gente. Ya digo poquito a poco. A ver, piedra de resurrección. Igual sí que tengo que pillar, ¿eh? A ver, vamos a ir un momentito. Piedra de resurrección del Berserker. Piedra mágica que resucita a Kratos con la ira completa y una pequeña cantidad de salud. Pulsa cuadrado cuando Kratos muera. Claro, con la ira completa. Estaría bien, hombre, porque nos permitiría atacar. La verdad que no llevo ninguna, tío. Voy a pillar esta de la resurrección superior, tío. Me la voy a pillar, ¿eh? Ahora mismo no me va a servir porque Atreus no me va a poder ayudar, pero la tengo. Ya la tengo equipada para cuando sea necesaria. Vale, magnífico. Y luego recursos. Ah, mira, tenemos llama helada aquí para comprar. Pero no podemos porque no tiene stock. No tiene stock. Así que de momento nada. Vender, vender. Sí, vamos a mirar a ver aquí qué podemos vender. Hallazgos. Esto fuera todo. Fuera todo que esto da dinerete siempre. Dinerete fresco. Encantamientos es que no sé qué hacer, tío. Algún día, a lo mejor me pongo un día, unos minutos a revisarlos todos y a vender los que no me interese y los que yo sepa que no voy a llevar nunca equipados. Yo qué sé. A ver, un momento, un momento. No, 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 no. Que quiero mirar esto. Quiero mirar esto. Vale, no tenemos objetos perdidos. Ahí, las espaditas equipadas, que es lo que vamos a empezar a utilizar ahora, ¿eh, gente? Necesitamos esa llama del caos, tío. Necesitamos la llama del caos para mejorarlas lo antes posible, tío. A ver, tenemos que viajar, tío, a Helheim ni más ni menos. También tenemos habilitado el acceso a Muspelheim. Hay que recordarlo. A Muspelheim habrá que ir, ¿eh? Habrá que ir porque puede que haya cosas interesantes ahí, puede que haya alguna llama del caos y estaría muy guapo adquirirla, ¿eh? A ver, mete, mete, mete ahí, Kratus. Mete Kratus ahí, dale. A ver, Vanaheim, fuera. Jotunheim, fuera. Alfheim, reino bloqueado, ¿ves? Ahora mismo no me deja ir. Bloqueado temporalmente. Helheim, reino disponible. Ya está. Es que solo podemos ir aquí ahora mismo porque la historia es lo que demanda. Entonces hay veces... Ahora mismo estamos en un momento en el que por más que quisiéramos hacer alguna misión secundaria, no podríamos. Hay que ir a tiro hecho a salvar a Treus, tío. También es que es verdad que tiene lógica por el tema de... Joder, ¿cómo se ve a través de eso, tío? Qué guapo. No me había fijado. Chaval, no me había fijado. Lo dicho, que tiene lógica que ahora mismo no nos deje ponernos a hacer misiones secundarias. Porque me parece ridículo que tu hijo se esté muriendo, que esté enfermo y que tú te pongas a hacer misiones secundarias. Me parece lo lamentable. Venga, venga, dale, dale. Mete más raíces ahí, que no puedo pasar. Mete más raíces, que no me quiero cabregar ahí, que ya lo estoy. Que ya lo estoy, si es que ya lo estoy. Alcanza al guardián del puente. Vale, tenemos que ir a ver al guardián del puente y liarnos a espadones con él. Me cago en la vida, me cago en la vida. Venga, vamos al lío. ¿Esto qué es? Vale, esto es la piedra de Muspelheim. Y aquí tenemos Muspelheim. No, Helheim, perdón, que me estoy equivocando yo. Helheim. El infierno. El infierno de la mitología nórdica. Hala, venga, vamos a visitarlo. ¿Eh, Brock? Vale, vale. Joder, qué grande eres, Brock. Hasta luego, eh. Espero verte pronto, Brock. Espero que todo salga bien. Lo sé. Vale, aquí tenemos por qué a los enemigos de este sitio no les afecta. Están los golpes de hacha, tío. Porque esto es un sitio helado, totalmente. O sea, este sitio... En este sitio hace un frío que pela. No, freía. No. Seguimos en el puente de viaje entre los reinos. Tenemos que ir al puente de los condenados. Los muertos lo usan para cruzar a su hogar definitivo. La ciudad de Helheim. Buscamos al guardián encargado de la admisión. Sigue por ese puente. Nos llevará hasta él. Vale, magnífico. ¿Sabes? Esperaba no tener que volver a ver este lugar. Pues mira, aquí estamos. Aquí estamos, hijo de mi vida. Y espero que sea útil estar aquí. Porque es que este sitio, la verdad... O sea, yo... Noto el frío que hace en este sitio. Lo estoy notando. Porque la verdad que en mi casa también hace frío, gente. Por eso lo noto. A ver, ¿esto qué está pasando aquí? Nada. Esto es una puerta de estas cerradas, tío. Tenemos mogollón de puertas cerradas. Pero bueno. Poquito a poco, gente. ¿Tú qué pasa aquí? ¿Que venís a visitarme o qué? ¿Que venís de visita o qué pasa aquí? Venga, ahí machaca. Ahí bien. Machaca bien, Kratos. Bien. Venga, venga. De un golpe estamos metiendo, ¿eh? De un golpe estamos matando aquí, ¿eh? Estamos matando de un golpe. A ver si esto lo puedo golpear en carrera con esto así. Ahí. No, no golpea. No hace el golpetón. No hace el golpetón. No pasa nada. No pasa nada. Poquito a poco. Poquito a poco. Pero estamos viendo lo que hacen las espadas, ¿eh? Con esta gente, tío. Es que las... Me gustan a mí más las espadas. Dejadme en comentarios si os gusta más el hacha leviatán o las espadas del caos. Pero es que a mí el tema este de atacar así, con esta distancia de golpeo de las espadas, tío, me gusta porque no es un ataque tan cercano como el del hacha y es bastante fuerte, tío. Y eso que no las tenemos nada, nada mejoradas, ¿eh? Cuidadito a eso. Cuidadito a eso que algún día las mejoraremos. Venga, venga. Engancha ahí cosas. Aquí no hay nada para mí, ¿verdad? Pues hala. Fijaos que no hay ni paisaje del frío que hace aquí. Tú, ¿qué pasa, payaso? Ven aquí fuera de mi vida. ¡Fuera de mi vida y de mi vista! Ahí te tengo muerto. Mamma mía, tío. Es que de un combo... De un combo está muerto. Es que de un combo está muerto, tío. De un combo, ¿eh? Y no tenemos mejoradas las espadas, tío. Es impresionante. Es alucinante el poder que tienen. Cuidado ahí, ¿eh? Cuidado ahí. Ven aquí un momento. Cuervo de Odin de mierda. Me tienes harto. Me tienes harto. A ver, cuesta un poquito acostumbrarse a... Gente, 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 gente. Otra cosa nueva, tío. Otra cosa nueva, tío. Otra cosa nueva, tío. Podemos quitar ya las ramas esas, tío. Anda que no habíamos encontrado a lo largo del juego. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no me deja abrir? ¡Ah, amigo! Vale, vale. Un momento, un momento, un momentito. Un momentito. Venga, venga. Vamos a armar aquí un escándalo que flipas. Joder, tío. ¿Habéis visto el ruido que hacen las espadas metiendo, tío? Es que es impresionante, tío. Es impresionante. Ven aquí, anda. Ven aquí que me tienes harto. Ven aquí que te acabo de conocer y ya me tienes cansado. Aquí un poquito más. Ven aquí. Venid aquí un poquito de esto. Y ahora esto. Magnífico. Joder, tío. Es que vaya hostias meten. Vaya hostias meten las espadillas, tío. ¿Cómo sacuden las espadillas? De verdad, qué gozada de juego. En serio, te lo digo. Es que es una cosa. Es que si un día vienes estresado de currar o del instituto o del colegio o de donde quiera, Dios, que vengas, te pones un poquito esto con las espadas del caos, tío. Es que se te pasan todos los males, eh. Te lo digo. A ver, dale ahí. ¿Qué me estás entregando? ¿Qué me estás entregando? Un ataque runico pesado para las espadas. Esto me gusta. Esto me gusta. Un ataque runico ligero. Vale, vale. Lo acepto. A ver, ¿en qué consiste la carga espartana? Vale, meter ahí un espadaco. Mira, mete ataque de quemadura, eh. Este no mete ye. Lo mete quemadura. Aturde bastante. Vale, de momento lo voy a equipar, evidentemente. No tengo otro. Añade una pequeña explosión final al ataque descendente y aumenta en gran medida la cantidad de daño. Vale, mantén posado L1 y R1. Vale, vale. Esto lo utilizaremos poquito a poco, eh. Iremos descubriendo mejores ataques, pero bueno, está bien ya tener uno, ¿verdad? Está bien tener uno. A ver, lo vamos a probar aquí. Ahora que no hay nadie. Ahí. Vale, 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 vale. Bueno, bueno. Hay que acostumbrarse a él, eh. Hay que coger cierta distancia con el enemigo para poder atacarle. Porque si le golpeas de cerca, la verdad que no le vas a hacer pupita. Vale, vale. Me gustan mucho las espadas, gente. ¿Esto qué está pasando aquí? Ah, un poquito de vida. Vale, vale. Quiero ir atentos aquí que no se ven bien los objetos, eh. Con este hielo, tío. No se ve nada. Venga, pilla aquí. Dinerete, un poquito de plata. A ver, ¿aquí qué pasa? Esto... Que veo yo aquí muchas cosas, eh. Veo yo aquí muchas cosas. ¿Esto no lo puedo derretir con mis espadas del caos? No, ¿verdad? No, iba a ser demasiado ya. Estaría guapo que me dejase, pero bueno, iba a ser demasiado ya. ¡Mira! Un cofre. Un cofre. Me he encontrado. Me he encontrado un cofre. Y lo que quería decir antes es que ya podemos acceder a zonas en las que hay esas especies de raíces. Ya podemos romperlas, ya podemos quemarlas y abrirnos paso, gente. Porque es a lo que hemos venido aquí. Abrirnos paso aquí. Iros todos a la mierda. Fuera de aquí. Por aquí to Cristo. To Cristo fuera. Ahí vamos. Abriendo camino. Esto va mal. Vale, vale. Aquí solo debería haber muertos recientes. Hay demasiados. Solo muertos recientes. Estar cerrado. Ahí si lo está, será cierto. El infierno está lleno. Sin las Valkirias para seleccionarlos, Helme está sobrepasado. Helme está sobrepasado, gente. Helme está sobrepasado, tío. Está sobrepasado porque no se puede seleccionar a los muertos porque las Valkirias están haciendo maldades por ahí. Porque están poseídas por Odín. Vale, básicamente eso es lo que nos vamos enterando poquito a poco, gente. La verdad que es bastante amplia la historia de este juego. Lo mezclas con la mitología nórdica y tiene un lore y una historia que te cargas este juego. A ver, nos metemos aquí entre los muertos. Esto es el acceso a Hel, al infierno. Entonces están ellos entrando, como buenos muertos que son. Están entrando, pero está colapsado esto de Gentuza, ¿eh? Y lo que digo. Y ya termino de decirlo. Pero tenemos las espadas para romper esas raíces, esas ramas que había. Que las hemos encontrado en algunos sitios cubriéndonos algún cofre. Las hemos encontrado cubriéndonos el paso en algunos sitios. Pues ya podemos romperlas con las espadas, tío. Así que poquito a poco vamos un poquito progresando. Es lo que digo que el componente Metroidvania este que tiene el juego en cierto modo. Es que ahora con estas espadas podemos acceder a sitios que antes no podíamos. Y fijaos esto, tío. Cómo se están aquí amontonando aquí todos, apabullando en la entrada de Hel, tío. Fijaos las estatuas. Tienen frío hasta las estatuas. Imagínate lo que tiene que hacer aquí de rasca. Y Kratos en pechotes. Y Kratos en pechotes. Ahí, dale, caña. Bien. Venga, venga, venga. Venga, venga. Vale, hay que ir por aquí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque por aquí no podemos pasar, ¿verdad? Porque no somos un muerto. O no nos van a dejar pasar. Vale, pues yo voy a explorar un poquito antes. ¿Esto qué pasa? Esto no me está dejando hacerlo. Vale, esto no me está dejando hacerlo, no. Tengo un recuerdo de esto, tío. Tengo un pequeño recuerdo de esto. Porque la espada la podemos también lanzar un poquito, ¿eh? No tiene la misma distancia de alcance que el hacha. Porque el hacha básicamente tú lo tiras y llega hasta tomar por el culo. Pero las espadas también se pueden arrojar un poquito hacia adelante, ¿eh? Así que bueno, eso está muy bien, eso está muy bien. No hay nada por ahí, no. Venga, progresamos, ¿eh? Progresamos por Helheim. El reino de los muertos de la mitología nórdica. Madre mía, qué entusiasmo de juego, de verdad. Es que este juego es la hostia, gente. Este juego es la hostia, tío. Es que tiene todo lo bueno que le puedes pedir a un juego, tío. Todo, todo lo bueno. Tiene buenos combates, tiene buena historia, buenos gráficos, buena música. La música es espectacular, gente. Los personajes tienen todos un carisma increíble, tío. Cuidado con ese enemigo, ¿eh? Cuidado con ese enemigo de mierda y el otro que tiene un escudo, ¿eh? Cuidadito Kratos, cuidadito Kratos. Cuidaditín Kratín. Vale, vale, vale. Ya me han pillado, ¿eh? Me habéis pillado, ¿eh? ¿Queréis pelea? Venga, vamos a pelear un poquito. Venga, venga. Que sí, lo que tú digas. Vale, vale. Este me acaba de hacer una liada padre, ¿eh? Che, 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 che. ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Ven aquí, ven aquí. Venga, vamos a pelear. Vamos a pelear. A ver qué les podemos hacer a estos. A ver qué podemos hacer aquí un poquito. No me dejan atacarlos, tío. Venga, a ver. Ahí, un poquito. Voy a usar yo mi escudo. Epa, ahí. A ver, una, dos y tres. Ahí tienes. Venga, ahí fuera. Uno, dos y tres. Y a la mierda. A ver, a estos hay que esquivarlos bien, ¿eh? A ver, venís. Mira, mira lo que os voy a hacer. Vamos a probar esto con vosotros ahora. Bien, ahí tienes un poquito de esto y a golpear. Y te mueres. Vale, magnífico. Uno menos. Y ahora, venga, a ver, ataca un poquito ahí. Bien, magnífico. Venga, sacude Kratos. Ahí, magnífico. Magnífico. Es que la última sacudida es brutal, tío. Es brutalmente lamentable. Ahí tienes un poquito más. Y nos cargamos al complicado. Los del escudo son complicadillos, ¿eh? Son tocapelotas, además. Venga, vamos aquí un poquito. Quita esto. Y a por el otro. Venga, uno. Epa, epa. Un tú contra mí. Un tú contra mí. Venga, vamos a pelear tú contra mí. Venga, uno, uno. Y peleamos tú y yo. Venga, cara, cara. Ahí. Escudo contra escudo. A ver quién gana aquí. Aquí. Bien sacudido. Venga, otra más. Y muere. Magnífico, gente. De magnífico. Hay que empezar a pelear con cabeza, ¿eh? Ya los de los escudos se ponen pesaditos y son tocapelotillas, ¿eh, gente? Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Venga, venga. Desbloquea. Desbloquea. Desbloquea cosas. Desbloquea cosas, Kratos. A ver, ¿esto qué es? Para escalar, ¿verdad? Y por aquí no puedo bajar, ¿no? No. Y ahí no llego, tío. A ver. Un momento. Ahí un poquito. Un poquito de raíz. Un poquito más. Vale, vale. He quitado raíz de ahí, ¿eh? Que para algo servirá. No sé para qué, pero para algo servirá. Por aquí no habrá más, ¿no? Pero puedo subir por los dos sitios. Vale, bueno. Voy a subir por aquí porque lo he encontrado antes. Cuando matamos a los ladrones cerca de casa, ¿vinieron aquí? ¿Cómo llegaron tan rápido? Vale, vale. El tiempo no se mueve igual en todos los reinos y menos si atañe al mundo de los espíritus. Como la luz de Alfheim. Exacto. No es bien al revés. El tiempo en el lago de las almas pasa más rápido que en Alfheim, pero Hel es mucho más lento que Midgard. Lo siento, es un lío. Es un poco lío, ¿eh? Si ha sido lo que me ha quedado con mi hijo, me parece bien. Ah, aprendes rápido. Vale, realmente dice que el tiempo en Hel pasa un poco más lento, o sea, más rápido, perdón, que en Midgard. O sea, que el tiempo que estemos aquí va a ser bastante menos, o sea, bastante más que el tiempo que transcurra en Midgard. No sabría decir hasta qué punto cuánto ni cómo, pero joder, tío, ¿qué está pasando aquí? ¿Me estáis empezando a molestar? ¿Sabes cómo te digo? Ven aquí. Ven aquí, bastardo. Sucio. Ahí tienes. Ahí tienes un poquito de la esencia de Kratos. Ahí. Venga, para acá. Venga, venid aquí. Aquí un poquito y para ti la otra. Venga, muy bien. Muy bien. Es que mato de dos ataques. De estos están muertos, tío. Es que es una pasada. Una pasada esto, tío. Esto fuera. Esto fuera. Aquí armas las justas. Armas las que lleve yo y poquito más. A ver qué más puedo pillar aquí. Vale, un poquito. Hostia, 2.600 de plata, ¿eh? 2.600 de plata, tío. Me acaban de dar. Qué pasada, tío. La vida esta me la voy a dejar aquí porque estoy a tope. Mira, tenemos ahí un poquito de ira espartana. Estaría bien gastarla. No la voy a coger todavía. Voy a gastar primero lo que tengo, ¿eh? Porque esta piedra tan luminosa es de las que dan mucha ira. Mucha ira. Así que tenemos ahí ira y vida. No está nada mal. ¿Y tú qué? Esto no puedo romper ni puedo hacer nada, ¿no? Hola. Pues nada. Ahí te dejo en paz. Payaso. Payaso. Bueno, payaso tampoco. Que no sé ni quién es, tío. Tampoco es cuestión de meterse. Hostia. No, 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 tío. No. No, ya iba yo a subir. Ahí te he confiado, tío. Iba yo a subir. Ahí te he confiado. ¿Y tú qué pasa? ¿Qué vienes? ¿Tú qué eres? El comité de bienvenida aquí a Helhaimo. ¿Qué pasa? Payaso. Ven aquí un poquito. Aquí tienes lo que me pediste. Esto te afecta más que el hacha, ¿eh? Parece ser. No, 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 no. Ahí, venga. Ahí. Tu hacha contra mí. Magnífico. Espera, espera. Vamos a pelear tú y yo. No, no. Kratos, Kratos. Por Dios. Por Dios, Kratos. Mátalo. Mátalo. Vamos, vamos. Ahí. Sacúdelo. Métele ahora un poquito de esto. Magnífico. Un poquito más. Vamos aquí. Cuidadito ahora. Venga, un poquito más. Bien, bien, bien. Estamos peleando bien, ¿eh? Cuidado que hay muchos enemigos. Eso sí que es peligroso, ¿eh? Que haya muchos es peligrosillo, ¿eh? De hecho, mira. Voy a empezar a gastar un poquito la ira espartana, tío. Venga. Así lo utilizamos también, ¿eh? Que no está nada mal. Venga, sacudimos. Sacudimos. De un puñetazo, tío. De un puñetazo. Madre mía. Así cogemos el cristalito del otro lado, ¿eh? Que nos hemos dejado un cristalito que no se me va a olvidar a mí que está ahí. Venga, ahí. Puñetazo se ha llevado y lo ha matado. Puñetazo se ha llevado y lo ha matado. Ya está. Está dentro de Hel. Está dentro. Entendido. Entendido. Epa, cuidado, cuidado. Cuidadito. Es deshonroso morir de viejo. Bueno. Nunca es tarde para ir al combate. Es deshonroso morir de viejo. ¿Por qué lo va a ser, Kratos? ¿Por qué lo va a ser? No te preocupes. Por lo que acaba de decir, el Valhalla está en Midgard. Yo no tenía ni idea de eso, la verdad. Es que tampoco sé yo tanto de mitología nórdica, gente. Aunque lo parezca, pero no sé. No sé nada. No tengo ni puñetera idea de mitología nórdica, básicamente. Lo que voy leyendo un poquito, lo que voy escuchando, lo que leo por ahí en internet y cosas así. Pero ya está. ¿Por aquí no puedo escalar? No. Vale. No quiero estar dejándome nada, pero parece que no. Estoy a tope de vida. Hemos recargado un poquito la ira espartana y ahora vamos a bajar porque por ahí enfrente vamos a subir. Por ahí enfrente tenemos que subir. Pero, Kratos, hijo de mi vida. Kratos. Dios, qué nervioso me pone esto. Vamos, para abajo. Para abajo te digo que hay que girar la cámara con él. Si no giras la cámara con él, va en la dirección contraria. A ver, aquí no sé qué habrá. Voy a subir aquí primero. Venga. Venga. Subimos aquí un poquito porque ahí parece que hay como una raíz por ahí que podemos atravesar. Así que exploremos por aquí un poquito. Porque aquí no parece haber nada. Por aquí puedo pasar. No me deja. Vale. Básicamente lo que había que hacer era subir aquí para romper la raíz que hemos roto y tirar ese bloque de piedra para poder escalar. Así que venga, para abajo. Para abajo, tío. La verdad que me podrían dejar bajar del tirón, ¿eh? De un saltito. Un saltito de dios de la guerra no creo que sea para tanto. Venga, Kratos. A ver, esto lo voy a dejar. ¿Es vida, no? Sí. Lo dejo. Lo dejo por si acaso. Por si acaso. Imagínate que tengo un enemigo aquí muy duro. Me quita media vida. Pues podría volver a por ello. Si el enemigo está a dos kilómetros más adelante, pues igual no vuelvo a por ello. Pero si está aquí, pues igual me interesa. ¿Alguien del puente sacará a los muertos de Midgar? No creo. Aunque supongo que tampoco empeorará las cosas. Los vivos tendrán un obstáculo menos para llegar al santuario interior de Helheim. Pero ¿quién está tan loco como para entrar ahí? Pues Kratos. Kratos va a entrar en el santuario interior de Helheim. En el santuario de Helheim. Gente, estamos... Creo que este es el tercer reino que recorremos, ¿eh? Ya recorrimos Midgar. Hemos recorrido Alheim. Ahora estamos en Helheim. Y tenemos despejado y accesible Maspelheim. Que también me pica un poquito a acudir. A ver esto. Cuidadito ahí. Cuidadito ahí que no te creas que no lo he visto, ¿eh? No me vaciles. Venga ahí. Bien, bien. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, mira, tío. Eso es para Atreus, tío. Eso es para Atreus. Eso es para Atreus. Aquí sin Atreus no podemos, tío. Qué pena, tío. Atreus. ¿Dónde estás? He hecho de menos su ruma, tío. Su ruma y su liosta, tío. Lo he hecho de menos, la verdad. ¿Qué queréis que os diga? He hecho de menos a mi hijo. ¿Qué pasa? Sí, a mi hijo. Vamos, por aquí. Vida. No quiero vida. Aquí tengo que escalar. Pero no voy a escalar todavía. Porque debería intentar... ¿Qué debería intentar? Coger eso, vale. Que se me olvida. No, baja para... Baja para abajo. Baja para... ¿Qué hago en tu vida? Venga, vamos, ¿eh? Voy a bajar, voy a pillarlo y voy a subir. Tío, no vaya a ser que sean 2600 de plata, tío. Que me están dando muchísima plata últimamente, ¿eh? Me podrían dar quizá más puntos de experiencia, ¿eh? Porque para las mejoras del hacha leviatal, las mejoras de las espadas del caos y las mejoras de Atreus, me viene mejor la experiencia. Venga, enganchalo. ¡Ay, maravilloso! ¡Maravilloso, Kratos! ¡Venga, venga! Llevamos media horita, ¿eh? La verdad. Media horita, ¿eh? Media horita utilizando las espadas del caos. La verdad que es una gozada, gente. Es una gozada de arma, la verdad. Si queréis, probad este juego. Porque es que lo vais a gozar con este arma. A ver, ahí arriba necesitamos un niño que nos tire esa cadena y que suba por ahí. Es que no podemos hacer nada todavía. Venga, vamos. No voy a explorar. No me voy a perder mucho todavía. Ya cuando vengamos con Atreus, cuando hayamos mejorado ciertas cosas, pues ya veremos. Pero de momento vamos a progresar. ¡Hostias! El guardián, ¿eh? Quiero el corazón del guardián. Derrota al guardián del puente. Mira, ya tenemos aquí un poquito de vida, ¿eh? Aquí un poquito más. Mira, tenemos vida para aburrir, gente. Vamos a pelear, ¿eh? Vamos a pelear. Tenemos ahí... Tenemos que robar el corazón del guardián del puente. Y ahí lo tenemos. Realmente no deja de ser un enemigo con un tótem. Está vigilando que los muertos sean muertos para pasar. Y yo no soy ningún muerto. Así que me va a levantar en armas, tío. Y ahí tenemos otro dragón. Eso es otro de los dragones, tío. Aunque parezca un águila o un búho o un polluelo. O un alimoche. También puede parecer. Puede llegar a parecer un alimoche. Si no, poned alimoche en Google y lo buscáis. Es uno de los dragones, ¿eh? Y tenemos que ayudarle. ¡Que viene por mí! ¡Que viene por mí el guardián! Cuidadito, cuidadito. Kratos, que es peligroso. Vale, acaba de cerrarme la puertecilla, ¿eh? Me has cerrado la puertecilla, ¿eh, bastardo? Venga, venga. Vamos a discutir tú y yo un poquito. Venga, lo primero esto. Ahí. Y ahora me retiro. Venga, así poquito a poco. Cuidado que se teletransporta el pavo, ¿eh? Cuidado que este no es ninguna pantomima, ¿eh? De tío. Cuidadito, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? Voy a gastar la ira espartana, tío. Voy a gastarla. Porque así... ¡Ay, magnífico! Porque así lo que va a suceder es que la voy a poder ir recargando. Así que venga. Vamos aquí. Vamos, dale con esto. Ahí. Ahí, buen ataque. Mira, le quito un cuadrado cada vez, ¿eh? Un cuadrado de vida cada vez, tío. Mombo mío, mombo mío. ¡Qué bestialidad, tío! De ataques, de Kratos. Venga, un poquito más de esto. Que no sé dónde está. No sé dónde está. Le he perdido. Le he perdido vista. ¡Dios! Cuidado, cuidado. Que es que es... El Matur... Matur Gelson este es muy peligroso, ¿eh? Venga, vamos, vamos, vamos. Un poquito de escudo. Igual tengo que tirar, ¿eh? Vale, vale. Venga, ahora, ahora, ahora. Kratos, corre. ¡Corre, mátalo! Métele, métele duro. Métele duro un poquito ahí con tus espaditas. ¡No! Se fue. Se fue. Mira, mira, mira lo que hay aquí. Dale, 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 dale. Dale esto, dale esto. Venga, ahí. A ver, ¿qué me das? ¿Qué me das? No, déjame coger el cofre. No me deja. No me deja. Mientras haya enemigos, no hay cofres. Habiendo enemigos, no hay cofres. Vamos, vamos, vamos. Acude. Magnífico. Magnífico, tío. Es que estos ataques son letales totalmente. A ver tú, Matur Gelson. Ven aquí un momento. Gelson. No, no, no. No me hagas esto. No me hagas esto porque voy a ir a por ti. Ahora un momentito. Ahí lo tienes. Ahí tienes. Ahí tienes un poquito de Kratos. Un poquito de Kratoslandia. No, no me vas a golpear. No, no me vas a golpear. No me... Se hace invisible, tío. Se hace invisible, tío. Este tío controla también lo de Sindri y Brock, eh. Este tío controla igual que Sindri y Brock. Eso de hacerse invisible, tío, lo controla. Es un crack. Vamos, ahí un poquito. Magnífico. Venga, un poquito más. Venga, venga. Me quito a los mosquitos. Ahora me empiezo a echar bombas de estas. Venga, venga. Voy por la espalda un poquito, eh. Venga, vamos, vamos. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Por la espalda quitamos más vida, eh. Hay que acordarse de eso. Es muy importante. Vale, vale. No es difícil, eh. No es difícil. No me parece difícil. Si me engancha igual me quita mucha vida. Pero no me parece de los complicados, eh. Bueno, a no ser que me enganche con esos proyectiles que he echa. Que no sé cuánto me quitarán de vida. Pero prefiero casi ni comprobarlo, eh. Venga, vamos ahí. No, no, no. Kratos. Kratoslandias. Kratoslander. Venga, venga. Machaca. Machaca, machaca. Bien, 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 bien. Quitando vida, eh. Quitando vida. No me ha golpeado. No me ha golpeado. No me ha golpeado. Y ahora le machaco yo. No, eso sí me ha hecho. Eso sí me ha golpeado. Venga, venga. Kratos, un poquito más. Bien, 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 bien. Voy a pillar un poquito de vida que teníamos por aquí, creo recordar. Joder, qué pesado soy. La madre que os parió. La madre que os parió. Qué pesado soy. Los muertos, tío. Dios. Venga, vámonos. Vámonos. Que viene con la piedra. Que viene con la roca. Cuidado, Kratos. Esquiva otra vez. Bien. Ahí. Otro poquito. Cuidado con ese ataque, eh. Venga, venga. A ver. Mata a este. Mata a este. No quiero desesperarse. No quiero desesperación, eh. No, 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 no. Venga, bien. Venga, un poquito más ahí. No, no. Me ha enganchado. Me ha enganchado. Me ha enganchado. Me debería empezar a curar, eh. No quiero tampoco cometer error de confiarme. Vamos, vamos, vamos. Voy a curarme. Que había por aquí vida. Que había por aquí vida. No queda vida. No queda vida. Se me ha ido la vida, tío. Se me ha ido la vida, tío. Había descubierto vida por aquí y me la han quitado. Mira, mira. Aquí sí que hay. Aquí sí que hay. Cúrate, cúrate. Y con esto otro poquito. Bien, 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 bien. Un poquito ahí de recuperar vida, eh. Venid aquí, anda. Payasos. Que me estáis hartando. Me estáis empezando a hartar vosotros los muertos. Cuidado, Kratus. Cuidado, Kratus. Cuidadín, Kratus. No, no, no. Bien, bien, bien. Venga, a por él. A por él. Dejadme un poquito a solas con él. Dejadme un poquito a solas con él. No seáis pesados. No seáis pesados que sois unos canijos. Hostia. Estáis quietos. Estoy luchando con vuestro padre. Es que no veis que hay que respetar un poquito el turno de batalla. ¿Dónde están? Cuidado, tío. Tío, es que aparece de repente. Ven aquí. Payaso. Me tienes harto. Venga, vamos. Otro poquito ahí. Bien, cuidadín con eso. No quiero tocarlo. Vale, vale. Ahora viene a por mí, ¿no? Cuidado que no me toquen esas bolas, tío. Que no me toquen esas bolas, tío. Mira lo que le voy a hacer. Le voy a hacer esto. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Dale, dale, Kratos. Dale, Kratos. Ahí, bien. Ha desaparecido. Ha desaparecido. Cuidado que estoy empezando a tener poca vida, ¿eh? Estoy empezando a estar regular, ¿eh? Estoy empezando a tener menos vida que la limoche ese de ahí detrás. Mira, mira, mira lo que hay aquí. Un poquito de vida. Bien, bien, bien. Magnífico. Magnífico. Venga, venga. Cuidado con Maturgelson este. Cuidado con Maturgelson. Venga, venga. Kratos, a por él. Vamos, vamos. Machácalo. No, 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 no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, 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 tío. Es que es muy rápido. Eres demasiado rápido para mi gusto, ¿eh, Maturgelson? Venga, venga. No, 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 no. Esquiva. Esquiva y ya le buscamos. No, tío. No, tío. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Cuidado que está empezando a echar cinco bolas de estas, ¿eh? Cinco bolas me está echando ya, ¿eh? Vamos ahí. Vamos, 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 vamos. Venga, que no le queda tanta vida, tío. Son dos cuadrados. Si tuviera la ira espartana estaría muerto ya, tío. Estaría muerto ya el pavo este. Venga, a por él. Dos y tres. Venga, esquívalo. Esquívalo. Cuidado ahora. Cuidado ahora. Venga, le voy a hacer el ataque especial, tío. El ataque especial. Vamos. Vamos, dale, 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 dale. Se me escapa todo el rato, tío. Se me escapa todo el rato. Me voy a curar. Me voy a curar un poquito así. Venga, venga, venga. Media vida. Media vida de Kratos. Bien, media vida. Vale, ya me sube bastante eso, ¿eh? La mejora de vida me sube bastante, ¿eh? Venga, vamos. Ahí, golpea, golpea, golpea. Magnífico. Encima le provoco daño de quemadura. Fijaos, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? Cuidadito con esto. Venga, cuidado eso. Cuidado eso, Kratos. Cuidado eso, Kratos. No, no, no toques eso. No toques eso que me va a quitar toda la vida, tío. Estoy a punto de morirme, ¿eh? Estoy a puntito de morir, ¿eh? Venga, venga, machácalo. Machácalo, Kratos, por favor. Por favor. Por favor, que ya lo tienes, tío. Si es que ya está muerto, por amor de Dios. Dios, y si utilizo la poca ira que me queda, tío, ¿qué pasa? No, no me deja, tío. No me deja porque necesito tener más de media, tío. Venga, venga, acaba con él. Acaba con él, dame tu corazón de mierda. ¿Dónde estás? Bastardo. Tío, es que mira dónde me ha mandado ahora. Mira dónde me ha mandado, tío. Mira dónde me ha mandado el cerdo. Venga, 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 venga. Lo tengo. Lo tengo ya. ¡No! No, 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 no. Venga, venga, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Vamos y golpeale. Quitaos de aquí, hostia. Me estoy saltando. Vamos, vamos. Ahí, un poquito. Y dadme vida, por favor. Dadme vida, dadme vida a alguien. No me dan nada. Ah, bueno, ya lo tengo, ya lo tengo. Dale, Kratos, dale, Kratos. Acuérdate de sus amigos. Ahí, Dios, en toda la sien, tío. Cómo me gusta eso. Mira, ya lo hace con la espada, tío. Con la espada lo hace. Con la espada, tío. Ya no necesita el hacha, tío. Cuidado que se resiste, eh. Que se resiste. Que se resiste el pavo, eh. No, no, no. Hostia, puta. ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Hostias! ¡Hostias la que le ha hecho, tío! El corazón, hermano. Tendrás que ensuciarte las manos. ¡Prrr! La que le ha hecho en la cara. Con las espadas. La que le ha hecho, hermano. La que le ha hecho, hermano, con las espadas. ¡Hostias! ¡Hostias! Que parecía que le íbamos a tirar la roca esa como a los demás. No, no, no. No, no. Por resistirse, tío. Por resistirse. Se ha llevado dos navajazos en los ojos, tío. Se ha llevado dos puñaladas en los ojos, tío. ¡Moma mía, por favor! Pero qué agresividad. Esto me lo ve TikTok esto y me cierra el canal y me manda aquí a la Policía Nacional, tío. A por mí. Venga, ábrele. Y esto ya ni te cuento. Ábrele por la mitad. Bien, Kratos. Venga, un poquito como los cirujanos ahí. Ahora hay que hay un poco de forceps. Un poquito de forceps ahí para separar. Magnífico. Venga, yo le voy dando al R1 ahí. Joder, qué bonito. Qué bonito esto, ¿eh? Qué bonito esto, por favor. Kratos, está lleno de sangre, por Dios. Que no se diga que no te lo has currado. Eso sí, ¿eh? Venga. Magnífico. Maravilloso, gente. Es que es maravilloso este juego. De verdad lo digo, ¿eh? De verdad lo digo. No por el tema de abrir a un tío por la mitad, sino por el tema... O sea, es que es brutal. Bueno, sí, ¿qué cojones? Por el tema de abrir a un tío por la mitad y clavarle las espadas en los ojos. Sí, por eso este juego es cojonudo. Sí, por eso. Por eso y por todo lo demás, tío. Por la historia, las cinemáticas estas que nos ponen con ese ritmo lento, tío. Ese ritmo pausado, no sé. Es increíble, tío. Es increíble, tío, este juego. De verdad. De verdad, brutal. Tenemos el corazón del guardián de Helheim, tío. Lo tenemos. Me lo llevo pa' mi hijo. Necesito nada más. Sí. Qué brutal. Papi, ¿qué haces ahí? Papi. ¿Zeus? Claro, claro, hijo de mi vida. Sabes que voy a ir. O sea, ¿sabes que voy a ir? Sabes que voy a ir, tío. En cuanto dicen no vayas nunca ahí, sabes que voy a ir. Si me da el juego la opción, sabes que voy a ir. A ver. Cogemos cosas. Una llama del caos, tío. Para mejorar las espadas, ya empezamos a mejorarlas. A ver, ¿qué tienes ahí vida, hijo de perra? Dámela. Dámela, que me has liado, chica. Hijo de perra. Maldito seas. A ver, vamos a empezar un poquito a ver aquí qué está pasando. Dame cosas. Dame cosas y déjame recorrer esto. Ahora voy a por el dragón. Me da miedo. Me da mucho miedo, tío. A ver, vamos a acercarnos un poquito aquí a Dragonite. A Dragonite. A Dratini. Aquí no podemos pasar, tío. No podemos pasar para ir a por el dragón. Que te echo mi espada del caos. Mira, mira lo que te voy a echar. Mira lo que te voy a echar para que te fijes en mí. Bueno, creo que no he llegado ni a la acera de enfrente, como quien dice. A ver. Ah, sí llega. Sí llega de sobra, de sobra. Pero no, yo quiero espadas. Quiero espadas del caos. Pues nada, gente. Tenemos el corazón del guardián, que es lo que había. Hemos venido aquí a buscar y ahora nos tenemos que pirar de aquí. Pero, ¿cómo nos piramos de aquí si tenemos esta cerradura que no hemos podido usar todavía en ningún momento? Necesitamos el aliento de Hel para abrirse. El aliento de Hel para abrirse. ¡Coño! ¡Brok! Abrígate. Venga, venga, que también puede arreglarte cosas con las espadas, no solo con el H. Tengo el equipo en Midgard. Ahora vuelvo. Que te las habrá afanado, ¿verdad? Se desfila. Y vuelve. Ya están listas para los vientos de Hel. Y ya está. Apunta a este brillo mágico con las espadas y lánzalas. Y lánzalas. Mantén pulsado L2 para apuntar. Mantén pulsado R1 para capturar los vientos de Hel. ¡Cuidado con esto! Gente, nueva habilidad. Nueva habilidad, tío. Nueva habilidad. Los vientos de Hel son muy inestables y solo se pueden contener 10 segundos antes de volver a la última trampa de viento. Descubrimos otra nueva forma de abrir cosas. Habíamos descubierto ese cincel que nos permite abrir el acceso a las Valkirias, entre otras cosas. Habíamos descubierto el tema de quemar las raíces. Y ahora descubrimos otra forma de abrir cosas que son los vientos de Hel, gente. Esto hay que capturarlo de esos círculos y llevarlo rápido al otro círculo. Ponerlo en el otro círculo. Una vez lo ponemos... Maravilloso, maravilloso. Venga, te veo luego en Midgar, campeón. Qué maravilla, tío. Qué maravilla, tío. Hemos podido abrir aquí ahora, gente. Hemos podido abrir aquí ahora. Y ahora esto lo que pasa es que nos va a permitir capturar los vientos de Hel para abrir el resto de puertas, tío. Pero antes, pero antes... Mira, tengo un poco de vida ahí abajo, pero bueno, me la he dejado. No puedo capturarla ahora. A ver, por aquí arriba no podemos llegar. Por aquí tampoco, pero vemos que tenemos aquí los vientos de Hel. Podríamos coger esto también, venga. Tenemos aquí para poner el viento de Hel, así que vamos a ponerlo sin más dilación. Dale caña, a ver. La verdad que las espadas no tienen una distancia muy, muy larga. Pero bueno, desde aquí... Desde aquí sí que podemos llegar. Es muy importante aprovechar la distancia, ¿eh? Muy, muy importante, ¿eh? Venga, venga. Ahí están los muertos entrando a Hel, Jaime. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Pesadillas, pesadillas. No, 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 no. No te lo voy a tolerar. Y a ti tampoco, a ti menos. A ti menos, porque las pesadillas aún... Bueno, las pesadillas son toca pelotas. Digo, las pesadillas aún tienen perdón. Pero no, no tienen perdón, tío. Son muy toca pelotas. Y las voy a reventar. Vamos. Golpea, Kratos. Golpea. Golpea con ataque duro. Magnífico. A ver un poquito ahí de puntería. Ahí viene. Magnífico. Mira, 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 mira que me la traigo. Mira que me la traigo, tío. Que me la traigo. Que me la traigo. Ahí hay un cofre, tío. Hay un cofre ahí. Hay un cofre ahí que te estoy viendo. Hay un cofre ahí que te estoy viendo. Así que venga. Para arriba. Para arriba. Voy primero a pillar de aquí cosas. Vamos a explorar un poquito la zona, ¿eh? Lo que nos permita. Lo que nos permite hacer. Vale, esto me lo pillo. Por aquí no puedo tirarme. Aquí no hay nada más, sí. Un poquito más de vida, ¿eh? Que no me viene mal recuperar. Por aquí no puedo tirarme más. Por ahí abajo hay vida. Pero bueno, por ahí no podemos acceder. Por allí sí. Magnífico. Pero tenemos aquí rayos para que Atreus haga de las suyas, ¿eh? O sea que realmente aquí tenemos que volver con algún tipo de artefacto para los rayos. Así que venga, vámonos. Vámonos. Porque además esto tiene la cosa de que tú coges de aquí los vientos de hell y se te cierra la puertecita. Claro, entonces solo puedes tener una abierta cada vez. Tienes 10 segundos además para ponerlo, ¿eh? 10 segundos, como podemos comprobar ahí. Venga, seguimos progresando, gente. La verdad que se nos está dando muy bien esta zona. Venid aquí, anda. Venid aquí. No quiero que me hartéis. Es que no me gustan a mí los kansalmas. Los kansalmas como vosotros no me gustan, tío. Es que soy muy pesado. Es que no he visto una cosa igual que vosotros en mi vida. De verdad. Bueno, sí, sí lo he visto. Quita tú, señor de la noche. Ahí tienes. Caminante blanco asqueroso. Fuera de aquí. Fuera de aquí. Vamos, vamos. ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¿No hay más? Vale, pues os lo acepto. A ver, esto me lo tengo que llevar, pero no me deja. No me deja, pero lo puedo... Espera, ¿aquí qué hay? No, no quiero pasar por aquí todavía, hombre. Que no, que no. Pero esto no me deja cogerlo, tío. A lo mejor desde arriba. A ver, desde arriba sí me deja. Aquí subimos. Mira, podemos explorar por aquí un poquito. Bien. Mira, un poquito de vida más. Magnífico. Y me voy a curar, ¿eh? Me voy a curar para aprovechar la recarga. Que se vaya recargando un poquito el talismán. A ver, desde aquí tenemos ángulo. No tenemos ángulo, pero sí que lo vamos a tener desde aquí. Vale. Y esto es para Treus también. No podemos avanzar, tío. Nos estamos dejando mogollón de cosas en Helheim, tío. Y eso no puede ser. Eso no puede ser realmente. A ver, desde aquí. Con todo el ángulo que pueda. Me lo pillo, ¿eh? Venga, vámonos, eh. Vámonos, Kratos. Vámonos. Pilla, pilla, pilla. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido aquí. Una, dos y tres. Magnífico. Magnífico. Hay que estar raudos, ¿eh, gente? Hay que estar muy rápidos. Venga, dale ahí. Llevamos ya 46 minutitos, ¿eh? Vamos a ir dejando capitulito. Vamos. Vamos, vamos por aquí. Vamos por aquí. ¿Me tengo que llevar el viento de Hel? Yo me lo voy a llevar por si acaso. Ahí, me lo llevo puesto por si acaso y me piro corriendo. Corre, 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 corre. Corre, corre, Atreus. Kratos. Y le llamo a Atreus, tío. Es que de verdad. Ahora no. Ahí te doy toda la razón. Me dedicaré a meditar sobre esa perlita en silencio. Vale, pues eso. Ha aparecido antes, donde hemos luchado contra el gigante, ha aparecido una especie de cara de Zeus. Era Zeus porque aparecía la cara de Zeus. Aparecían esos rayos. Y realmente Mimir no sabía que Kratos era hijo de Zeus. Se ha enterado a raíz de aquí porque le ha dicho padre. Ha dicho no sé qué, tíos. En fin. Emoción por todo lo alto en este juego, gente. Estamos saliendo de Helheim con los vientos de Hel, gente. Tenemos un nuevo poder. Una nueva herramienta que nos permite abrir puertas y poder progresar con cosas. Aparte, las espadas del caos nos permiten abrir esas zonas que tienen ramas. Con lo cual podemos acceder. Se me ocurren a bastantes sitios, tío. Pero bueno. Poquito a poco iremos accediendo de nuevo, visitando zonas que ya hemos visitado, recorriéndolas de nuevo para ver si podemos hacer o abrir algo, algún cofre o encontrar algún tesoro, gente. La emoción está por todo lo alto. Espero que sigáis la serie que os esté gustando. Dejadme en comentarios lo que queréis que yo contesto encantado. Compartid los vídeos si os gustan con la gente a la que queráis porque qué hay más bonito que compartir los vídeos y los videojuegos que nos gustan, gente. Nos vemos en el siguiente capitulito con Kratos y sus espadas del caos, gente. Muchas gracias y un saludo a todo el mundo.